Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestra propuesta informativa. Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a nuestra radio. Y nuestro agradecimiento por esta confianza depositada en el manejo de la información, en la seriedad con que encaramos los temas, porque creemos que hay y debe haber siempre un periodismo responsable. El primer tema del día es lo que aconteció ayer en el Consejo Deliberante. Se tenía un marco de expectativa de que el fiscal Gómez diste algún tipo de medida o impute o ante las dudas que se generan pueda entender que la situación del intendente con una denunciante por tentativa de abuso sexual haya sido consentido. Pasó lo que debía pasar. Nadie puede ser condenado si no existe un veredicto de la justicia. Pero más allá, el tema de la imputación hubiese tenido algún efecto si es que se hubiese producido. Por el momento, o sea, todo ingresó dentro de lo que era previsible. Se lo eligió como presidente del Consejo Deliberante a Raúl Figueroa, vicepresidente primero el señor Gustavo Ruiz, vicepresidenta segunda quedó en manos del otro bloque, que es la señora Andrea Mansur. Y claro, cuando se asuma nuevamente la intendencia municipal, el segundo vicepresidente quedará vacante. Entonces, por eso va a asumir en su momento la concejal Farias. Fue una sesión que no deparó sorpresas, reitero, porque no hubo un pronunciamiento de la justicia, pero sí un dato bastante interesante e importante. Hubo mucha gente. Es la primera vez que desde que se recuperó la democracia, en una sesión preparatoria, fue gente. Eso es lo más llamativo del dato, porque las sesiones incluso suelen ser poco concurridas, o a veces no hay nadie, simplemente la gente de la prensa. Pero, bueno, ayer hubo un importante grupo de gente que incluso se pronunció pidiendo de que las elecciones se llamen lo más pronto posible. Incluso hubo pancartas, hubo también afiches pidiendo este tipo de cometido. Hay expectativa en cuanto al discurso del intendente municipal el día domingo. Muchos de los ciudadanos esperamos que ese eje de discurso esté en torno a este llamado urgente a elecciones. Urgente quiere decir que se establezcan los plazos que marca en este caso la ley. Y la ley dice que en el mes de junio, si es que se convoca a elecciones, seguramente en el mes de junio la ciudadanía estará votando. Pero esto también entra del plano de la especulación, porque también Tito Figueroa tiene su compromiso con Córdoba Capital. El intendente actual de Córdoba Capital quiere que los intendentes lo acompañen cuando se elija gobernador. Pero seguramente el intendente tendrá que entender, nuestro intendente, más allá de las especulaciones de tipo política. Hoy la ciudad vive una situación dramática en algunos aspectos, porque se tienen que respetar cuestiones con el tema de la legalidad y la legitimidad, porque se están cuestionando aspectos incluso hasta de la legitimidad. No debemos, como ciudadanos serios, las instituciones no deben permitir que este tipo de ácido siga corroyendo los cimientos de esta importante institución como es el Ejecutivo y el Consejo. Ojalá el intendente entienda que cuanto más antes, mejor que la ciudadanía se exprese y sea el voto popular quien ponga en el Palacio de 9 de Marzo a quien se considere la persona apta. Por otro lado también, bueno, hubo algún tipo también de negociación política, y ese es el Consejo, porque el sector del radicalismo, y pongamos entre comillas el radicalismo, quería todos los cargos. Hubo una negociación, incluso, bueno, hubo algún tipo de, bueno, de negociación, es lógico que haya, y se llegó a un acuerdo. Hoy hubo una conferencia de prensa de parte de Lucas Vilar, donde se pide a las autoridades que se llamen lo más pronto posible. Él entiende, y creo que es un tema a debatir y también a poner en consideración de la opinión pública y de los partidos políticos, si es bueno que allí se elijan los convencionales para nuestra Carta Orgánica Municipal. El que considera que debe ser una elección separada, y que hoy debe preocuparnos fundamentalmente el tema de la elección de las autoridades. También hoy se conoció que la señora Gabriela Castro, una mujer que trabaja muchísimo en el ámbito social, larga su candidatura como intendente municipal por el Frente para la Victoria. Es una mujer que tiene el sello y que tiene una tarea bastante meritoria en cuanto a trabajo social. En la anterior elección le faltaron muy pocos votos para poder alcanzar ser concejal. Vamos a escucharla también, habla de sus propuestas, de su preocupación, desde su mirada política también entiende que la ciudad de Deán Funes debe llamar lo más pronto posible a elecciones. También dentro de este ámbito vamos a ver parte de lo que expresan algunos vecinos. En algún momento incluso se planteó situaciones un poquito incómodas para los concejales. Pero bueno, hay que acostumbrarse a que los ciudadanos reclamen y también hay que entender que muchos de los ciudadanos no tienen el conocimiento respecto a qué es la ley orgánica municipal y a veces cometen torpesas las cuales habrá que disimular. Vamos con esta primera nota. Antes me olvidaba, antes de ir con la primera nota. Posiblemente el fiscal Gómez la semana que viene resuelva esta cuestión del Intendente Tito Figueroa. Lo que se maneja con un grado de certeza es el posible pedido de uno de los imputados que hoy purgan por situaciones que resolvió la justicia están privados de su libertad allí en la cárcel de Boger. Uno de ellos, a través de su abogado, está por pedir un juicio abreviado. ¿Esto qué significa, no? Que uno de ellos reconocería los hechos por los cuales son investigados. Y una abreviada significa que aparte de reconocer el respectivo sospechado, el respectivo imputado pueda devolver el daño, que pueda reparar el daño que ha producido. Se les ha complicado mucho a quienes hoy están privados de su libertad se les ha complicado mucho, más allá de haber contratado estudios que en los bolsillos de cualquier ciudadano como nosotros no soportaría y se han dado cuenta que la situación viene complicada. Es más, se va a sumar otro hecho también que va a generar preocupación y va a generar malestar en la población. Entonces, uno de ellos entiende que debe ir a un juicio abreviado. Pero la cuestión es dentro del marco de la justicia. ¿Qué va a entender? En este caso, si se produce en estos días, va a tener que resolver Rinaldi. Porque son cuatro los que son presos. Si uno de ellos pide un juicio abreviado, la pregunta es ¿puede pedir? Porque no se ha configurado el delito de asociación ilícita. Están esperando lo de la cooperativa porque hay algunos datos bastante fuertes que pueden complicar la vida de quienes están alojados allí y también de los que, bueno, están en la mirilla del fiscal. Como en estos hechos hay vínculo entre ellos, seguramente el juez analizará si en forma individual, aunque no haya acuerdo entre ellos, se pueda pedir este juicio abreviado. Si acepta el juez, los otros tres van a ver muy complicada su situación. Y seguramente a raíz de esto también pedirán la abreviada. Pero bueno, es una decisión de ellos. Pero dentro de los corrillos de la justicia se maneja esta hipótesis con algún grado de certeza. ¡Gracias! Gracias.